Según marca la Iglesia Católica, el Miércoles de Ceniza da inicio al camión espiritual de penitencia, arrepentimiento y ayuno, que marca la cuaresma para invitar a los fieles a recordar los 40 días que Jesús se retiró al desierto en oración y ayuno antes de iniciar su vida pública. La imposición de la ceniza hace referencia a la conversión y a recordar que de polvo somos y a polvo volveremos. Este año, 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, coincide con el Día Miércoles de Ceniza. Un día de ayuno y un día de abstinencia. Es el día de recordar nosotros este llamado que hace la Iglesia al arrepentimiento. Esta invitación que hace la Iglesia a la mortificación, a preparar el camino para acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Invitar a toda la ciudadanía, a toda la gente a darse cita el día miércoles al templo para poder recibir la ceniza. Recordar de que somos polvo y al polvo hemos de volver. Y también recordar la llamada a la conversión. Constantemente la Iglesia nos llama al cambio de actitudes de nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos que revisar qué actitudes vamos a cambiar para configurarnos mejor con la persona de Cristo. William Arteaga, párroco del Sagrario, manifestó que para este año 2024 se tiene establecido un horario de Eucaristía durante todo el día en la Iglesia Catedral, con el fin de que los católicos acudan a recibir la ceniza y con ello den inicio a la cuaresma. En la Iglesia Catedral iniciaremos con la Eucaristía a las 7 de la mañana, 8 y media, 10, 11 con 30 minutos y en la tarde a las 4 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. Así es, con el miércoles de ceniza iniciamos nosotros los 40 días de preparación, 40 días de ayuno y de abstinencia para poder nosotros configurarnos con Cristo y acompañarlo a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. La ceniza que es impuesta por el sacerdote se obtiene de los ramos bendecidos el año anterior. Este proceso lo realiza cada parroquia eclesiástica. La ceniza está hecha de los ramos que se pudo bendecir el Domingo de Ramos del año 2023. Ellos, nosotros hacemos la bendición, los guardamos, están secos, esto en estos días se quema y se lo puede pasar por un sarnidor para que no vaya grueso y esa ceniza es la que se coloca en la frente de cada cristiano. Todas las parroquias son las que realizan la ceniza en cada una de sus parroquias con los ramos bendecidos el año anterior. Por otra parte, el párroco del Sagrario manifestó que el sábado 10 de febrero, 36 parejas contraerán matrimonio en la Iglesia y la Catedral. Durante esta semana se encuentran en los cursos prematrimoniales y ensayos respectivos. Así es, hemos avanzado con la iniciativa de los matrimonios colectivos, matrimonios gratuitos en la Iglesia y la Catedral para celebrar el mes del amor y la amistad el día sábado 10 de febrero. Se llevará a cabo los matrimonios colectivos a las 5 de la tarde. Están confirmados ya a través que han presentado todos los papeles y ya están en el curso prematrimonial 36 parejas. El día sábado ya están convocados a partir de las 4 y media de la tarde para poder estar listos y preparados. Ya hicimos un repaso de la Eucaristía el día sábado y irán pasando en procesión, entrando al templo, cada uno con su pareja, el esposo y la esposa. Son matrimonios, son familias que ya han estado constituidas, que solo les faltaba la bendición de Dios en el sacramento. Entonces son gente que ha vivido un nido largos años de su vida, que ya tienen hijos y entonces quieren dar ese testimonio de amor y más que ese testimonio de cercanía a la Iglesia. Para la Minga, te lo informó Edwin Morocho.